Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La famosa actriz Demet Ozdemir continúa atrayendo la atención no solo con sus series de televisión y películas, sino también con su lujoso estilo de vida. La exitosa actriz finalmente se sentó en la agenda de las redes sociales con una foto que compartió desde su cuenta de Instagram. La lujosa chaqueta en tonos marrones que usa Ozdemir fue diseñada especialmente por Samar Dadgar, el diseñador de moda de su esposa Ozkan Deniz, y su valor fue anunciado en 150.000 TL. Pero este alto precio también ha traído críticas de muchos fanáticos. Samar Dadgar, que sigue ascendiendo en el mundo de la moda, es conocido por los diseños que ha preparado para las celebridades. Esta chaqueta de 150.000 TL, que diseñó especialmente para Demet Ozdemir, se destacó tanto por su costo como por su marca. La chaqueta, que tiene un aspecto simple pero lujoso en tonos marrones, ha sido criticada por muchos usuarios por su alto precio. En las redes sociales, los seguidores que comentaron esta chaqueta no vale 150.000 TL encontraron excesivos los gastos de Ozdemir. Algunos usuarios expresaron su sorpresa diciendo, al principio pensé que eran 15.000, resultó que eran 150.000 TL. Demet Ozdemir, quien se hizo un nombre al participar en proyectos exitosos, llega a la agenda con su estilo de ropa y opciones caras, así como con su actuación. La famosa actriz, que a menudo comparte su lujosa ropa en sus cuentas de redes sociales, tiene una amplia base de admiradores. Ozdemir tiene 16,2 millones de seguidores en Instagram y cada publicación que hace obtiene miles de me gusta en poco tiempo. Sin embargo, esta popularidad también trae consigo críticas. Especialmente con la chaqueta marrón que compartió recientemente, muchos de sus seguidores dijeron, quien sabe cuánto gana, mientras dirigían su pregunta, algunos también comentaron, estás exagerando tu lujo. El gasto de Demet Ozdemir en ropa y complementos es uno de los temas que se discuten con frecuencia en las redes sociales. La famosa actriz continúa siendo el centro de atención no solo por sus actuaciones teatrales y su éxito en series de televisión, sino también por sus costosas elecciones y su lujoso estilo. Ozdemir, quien causó un gran eco en las redes sociales con su chaqueta Samar Dadgar, es criticado por muchos por no tener miedo de mostrar sus gastos de lujo. Sin embargo, los fanáticos de Ozdemir también ven esta situación desde una perspectiva diferente, argumentando que el jugador tiene derecho a gastar los frutos de sus logros como desee. Además de quienes critican el lujoso estilo de vida de Demet Ozdemir, también hay muchos fanáticos que apoyan a la actriz. Sus fanáticos, que dicen que se merece todo lo que tiene, piensan que Ozdemir, como jugador exitoso, puede gastar el dinero que gana como quiera. Estas discusiones demuestran una vez más la popularidad y efectividad de Demet Ozdemir en las redes sociales, al tiempo que revelan la influencia del famoso jugador en la agenda. Es seguro que de estos lujosos gastos en la vida de Demet Ozdemir se seguirá hablando en los próximos días. La famosa actriz, por otro lado, a pesar de los comentarios positivos o negativos que reciben sus seguidores, parece que no se detendrá en mostrar su propio estilo y preferencias. Especialmente la chaqueta 150.000 TL, que lleva la firma de un diseñador talentoso como Samar Dadgar, ya parece que se hablará de ella durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.